Tenía que matarse Villagre y Leal para recuperar. Centro de Herón, se cae Ricardo Bueno. 08, Wilson, el apodo del gol. Bueno, una jugada muy parecida, muy parecida a la anterior. Con Joilson volviendo, llegando, con Cordero desesperado siguiéndolo a Adriano que pisaba el área. Lo que hace Joilson es descomunal porque domina y en ese dominio ya queda con el arco de frente y la pone junto a un palo. No es casual que la ponga allí, muy lejos del radio. No es casual que la ponga allí, muy lejos del radio. La ponga allí deposte a la mañana. Allí, la ponga allí. La ponga allí deposte. ...habilitados todos, el que habilita de este lado es Adriano, el lateral, pasó Sepúlveda, del 5 al 15, y Ríos convierte, a ver, esto no quita que la actuación de la Católica ha sido en falso en la primera parte, pero enfrenta a un equipo que está yéndose al descenso en el Brasil, llega Marcio, gol de Goya. Tenía tanta potencia y tan buena dirección el balón, miren qué pegado entra al palo, es que enseguida Toceli se aferra a ese balón para que no se mueva rápido, pero ¿qué hace Marcio? Muy despierto.